¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Y tenemos esta nueva incorporación Hemos quitado a Sam Y hemos metido a Pardiox Este Kindra Con Pulso Dragón, Surf, Hidrobomba Y Danza Dragón Increíble, o sea puede ser Un show este Kindra Así que Nada, vamos a proseguir Teníamos que ir al Aquatúnel, creo que se llamaba Para proseguir Nuestra aventura Ya sabéis que ganamos A nuestro queridísimo Compañero Apolo, mira el Aquatúnel está ahí arriba Queda en pano Entonces bueno, a Pardiox lo bueno es que puede aprender Doble rayo, cosa que también nos irá Muy bien contra el tipo Psíquico La cosa es que quizá tienen una forma también De tipo Opalo, de tipo psíquico Claro, podría ser el Smuchum No, el Smuchum era de Galar, ¿no? Ay Galar De Iberia Creo que sí que era Iberia Vale, aquí no hemos capturado ¿No? En el Aquatúnel Pero vale, aquí parece que Vale, no quieren pelear Wow, menudo avance tecnológico este Aquatúnel Ahora se podrá viajar Ciudad Tempestad Sin necesidad de coger Un barco o un avión Qué grande es Dalio Grande Dalio ¿Los Pokémon que nos ves a través de cristal Creerán que las criaturas salvajes somos nosotros? ¿O simplemente sienten indiferencia? Ay, ojalá poder leer la mente a los Pokémon Molaría muchísimo, eh Poder leer la mente ¿Y qué pasa si todo esto se viene abajo Y nos quedamos sepultados en el mar? Si eso pasa Espero que por lo menos Llegarme una buena indemnización Sí, claro Como que no te vas a morir A ver, este señor, ¿qué dice? En mis tiempos cruzábamos el mar a Nado Para viajar a Ciudad Tempestad Menudos viajes me pegaba Cada vez que iba a visitar a mi primo Qué grande Dicen que las profundidades marinas Ocultan más Pokémon Al que ahora mismo se le considera Extinto Es que yo creo que podría ¡No! Combate contra Mundanez Ostras Ve lugar más a Cristo Fábrico, ¿no? Es la única manera de llegar a Ciudad Tempestad ¿Te has enterado de lo que ha hecho el líder Dalio? Bueno, claro que sí Estabas con él Una dica Pokémon No estoy preparado para algo así Vamos a luchar, venga Vamos allá Combatillo contra Mundanez Empezamos bien en el episodio de hoy Madre mía Había medalla Luego Seguidamente Apolo Y ahora Mundanez ¿Cuántos Pokémon tiene? Cuatro Mundanez es un poco opaco Hostia, vale Medicham, cuidado Cuidado, cuidado Vale Medicham de una corobata Creo que lo parto en tres ¿Verdad que sí, Daniel? Buenísima Bien, 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 bien Madre mía Daniel Claro, Daniel Contra el gimnasio de tipo psíquico La verdad es que mucho no puede hacer No hace falta criticar Porque Flygon Vale, contra Flygon Tenemos Un Pokémon Perfecto para los dragones Adelante Platanito Vamos ahí con nuestro heridísimo Platano Nos saca Flygon Y vamos a meterle Tierra, viva, me da igual Tiene muy buena defensa especial Platano Además tenemos Deseo Creo que Platano Es un Pokémon Importantísimo En este log Muy importante este Florex Buenísimo Ahora estoy súper contento Con el equipo que estamos Además es muy variado Así que bien Likiliki Vale, pues contra este Likiliki Le vamos a meter un ataque Con Stab Que se llama Machada Lo único malo Que le veo a Derrick Es que Que recibe un por cuatro El tipo Hada Y cualquier Pokémon Random De repente Me mete un Fuerza Lunar Y Derrick Lo estaría sufriendo bastante La verdad Por cierto No sé si os habéis fijado Pero cuando hemos cambiado La plata No ha recuperado vida Eso es porque Tiene la habilidad Regeneración Que cuando cambiamos Al Pokémon Recupera X peces Cosa que es Muy bueno Narvalor Vale, este tiene pinta De que es el inicial Él tenía el pocho El de tipo Agua Creo que era Agua y hielo Entonces Con Mega Tenemos Absorbe Agua Quizá tiene algo De tierra El Narvalor Este Cuidado Igualmente Derrick creo que Lo parte de un Machada O sea No me va a matar De un golpe Ni de coño Hostia Que guapo Está este Pokémon Me mola mucho Tío Chuzos A ver Cuanto quito Retrocedemos Eso no me ha gustado ¿Ves? Chuzos No retrocedas Derrick Por favor Crítico No me lo puedo creer Tío Con lo fácil Que estaba siendo Este combate Y me pega un crítico Tío Joder Macho Pues nada Mega Tienes que vengarte De este Porco asqueroso Así que Vamos a meterle Demolicio Chuzos A ver Chuzos no me debe quitar Nada Tío Vale Joder Es que me ha hecho Retroceder Y luego me pega Un crítico De verdad A veces La mala suerte Es increíble O sea No sé No entiendo Crítico otra vez Venga Claro que sí Y retrocedemos Algo más ¿Puedes añadir algo más A la lista? Hombre Ha fallado un chuzos Bien Bien Bueno Ya tocaba Que fallaras a uno Joder Tío Qué mala suerte Tenemos A veces O sea Siempre Las muertes Estas son Literalmente Por mala suerte En plan No entiendo Vale Demolemos Sigue siendo Más rápido Él Pensaba que Con un terra temblor Ya seríamos más rápidos Bueno Creo que de otro Ya le matamos A no ser que lo cure Vale No lo cura Vale Solo tiene chuzos Yo que sé Tío Es que no sé Joder Macho F por Derek La verdad No sé Mira que nos iba a ir bien En la siguiente medalla Mira que nos iba a ir bien Me cago en todo Tío El Mundanez este de mierda Que siempre me la lían Los rivales Tío Madre mía Sí Ahora tocará luchar Contra el mano Hola Mundanez Aparta Tengo que decir una cosa Muy importante Adri Ojo Traigo grandísimas noticias Adri He averiguado por fin La verdad El Pokémon misterioso De que hablen tus sueños La madre de Ringer Y aparecer otras personas Creo que ya conozco Su identidad Ojo Reúnete conmigo En el laboratorio Ciudad Tempestad Ahí sabrás todo Lo que tienes que saber Espera ¿De Ringer? Pokémon misterioso? Ahora no Mundanez Esto es un asunto Estrictamente personal Claro Es verdad que Mundanez No tiene ni idea de esto Me cago en Mundanez Eh chicos Me cabrea mucho Que me ha matado a Derek Tío Bueno Creo que voy a sustituirlo Lo tengo bastante Claro Y es Bueno Bastante claro No tengo mis dudas Pero no sabría Si A ver Creo que de momento Voy a meter a Mimikyu Porque precisamente La siguiente Me va a ir muy bien Pero Tengo mis dudas Entre Mimikyu O el Reuniclus Que capturamos En la episodio anterior Que bueno A ver Es un duosión Pero que pasará a ser Un Reuniclus Eh Rápidamente Pues nada Derek Muchísimas gracias Tío Por lo que has aportado Al equipo La verdad es que Lo has hecho Increíble Pero bueno Toca Que en paz Descanses Nuestro queridísimo Derek Así que Bueno Toca seguir Cabeza arriba No sé Me cago en el Pokémon ese El Narval ese Asqueroso De tipo agua Me ha jodido Moralmente Estoy triste Pero bueno Vamos a darle Un poquito Allí a mil Oh Carantoña Bien Bien Eso sí que es Muy importante Tío Porque Carantoña Es como el ataque Característico De De Mimikyu O sea Se caracteriza Porque es tipo Hada Y pega unos Carantoñazos Que lo flipas Porque es muy Buen ataque De físico Entonces Bien Perfecto 130 De ataque físico En fin Vamos a seguir Mira que estaba Siendo fácil Hostia He entrado al gimnasio Bueno Vuelvo al gimnasio Es decir Mira que estaba Siendo fácil El combate Contra Mundanez Chicos O sea Lo estamos Limpiando Tranquilamente Pero no Él ha dicho Ah Que te crees Que soy fácil Venga Te retrocedo Y te pego Un crítico Perfecto Así es Bueno También supongo Que es la gracia De los loques Que de repente Cuando todo va perfecto Estoy hiper contento Con el equipo que tengo Viene Mundanez Y te dice No Este no Pero bueno En fin Santo Arceus Que largo es ese túnel Voy a tener Que parar Varias veces Para poder cruzarlo Es verdad Bastante largo Este túnel Estoy flipando Sin sentido Hace aflorar Los temores De una persona Con claustrofobia Menos mal Que yo solo sufro Fobia A no tener derecho A una pensión Wow Vale Si traté de empezar Ah Directamente ya Ole Ármate de paciencia Aquí la gente Es muy listilla A veces parece que Hablan en su propio idioma Vale Ok Vale Ostras Que guapo Es como ciudad blanca Es super moderna No crees que el universo Es un gran misterio En el que se va a investigar Si Uh Vale Nos da una lupa Bueno Ya teníamos una Pero bien Hablamos con todos Como siempre Entre los Pokémon Pues voy a contarte algo Que no sabías Entre la tarjeta Entrenadera Un hueco En el que van Apareciendo Unas estrellas Según tu progreso Vale La tercera manera Ok Un montón de objetos La sexta secreta Que se consiga Al completar tu viaje Con una dificultad Excepcional Madre mía Que guay ¿Vos tenia tener un Magneton Aunque ese Pokémon No se encuentre Los cambieres Por mi toque de Maru? No La verdad es que no Tampoco lo tengo Pero A ver Ah no Bueno Si sería No claro Sería que me diera Un toque de Maru A él Y yo le doy Magneton No me saldría a cuenta A mi no me gustaría Ese cambio ¿Vosotros haríais Ese cambio? Yo no lo haría Vale Aquí no hay nada Entonces Nivel 51 Si no recuerdo mal Me habéis dicho Para esta ciudad Para esta medalla Básicamente Entonces Tengo que ir a buscar El laboratorio ¿Esto que es? Ciudad de Tempestad Aquí se puede pescar Y capturar Vamos a ir a capturar A ver Espero que esto es Es cama corazón Vale Vamos a aprovechar La caña Ya que tenemos Las cebo balls Que nos van Muy bien Es un buen combo De hecho Tenemos la super caña Vamos a tirar La super caña A ver si pescamos Algo interesante Vamos 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 Parece que no pican Pues tienen que picar Alguien tiene que haber Por aquí Vamos Picad Que os tiro una caña Muy buena Madre mía ¿Por qué no pican? Bueno Pues vamos a hacerlo Del otro modo Que está haciendo surf A ver Por aquí ¿Qué hay? Vale Hay otro Pokémon Primer Pokémon De ruta Es Uuuu Os lo juro Que en mi cabeza Estaba diciendo Me gustaría mucho Un Toxapex Os lo prometo Que en mi cabeza De hecho lo iba a decir Me encantaría Un Toxapex Perfecto Tío O sea Mariani Para los que sepáis Es la evolución Previa de Toxapex Que es un Pokémon Muy 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 bueno Y es muy bueno Porque es muy puerco Recuperación Tóxico Bunker Bueno Es bastante asqueroso La verdad No me voy a ocultar Pero es muy buen ataque Me gusta muchísimo Ataque Muy buen Pokémon Quería decir Vale Le andamos a este Ultra Ball Captúrate Uno Dos Tres Vámonos Mariani entrepado Vale pues este Mariani Se va a llevar El mote De Joel Muchas gracias Joel Tío por el apoyo Te llevas este pedazo de mote Muchas gracias tío Pokémon Brutal Star Ok Vale pues Joel Perfecto Ostras Caja de muertos No está muerto No está muerto Joel Perla Eh porque estoy atravesando esto Si en teoría Aquí se Debería de parar ¿No? O algo Bueno Esta señora que quiere Un paseo a la de la orilla Vale no Ok nosotros hemos aparecido aquí Tenemos que ir a buscar el laboratorio Vale por aquí no es Y nos van a contar supongo Lo del sueño que está relacionado Con el legendario Por lo que tengo entendido Vale gracias Enfermeda Joy Perfecto Misión cumplida Muchas gracias Y el laboratorio Debe ser esto O no Oh un Reneklus Hola soy el experto en habilidades Puedo cambiar la habilidad De Pokémon A cambio de una escama Corazón Vale vale No 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 Ok Podemos cambiar la habilidad De alguien Eso puede estar muy guay Muy guay Decidme De quien creéis Que debería cambiar la habilidad Porque ahora mismo Pues no tengo mucha idea De quien le podría cambiar la habilidad Porque hemos conseguido Esa escama corazón precisamente Que claro Ya estaba pensando Ojo Si ahora toca luchar contra la gala ya Anda chistar aquí También te han invitado al laboratorio ¿Qué significa esto Adri? Es la persona con más vida social Que he visto nunca ¿Conoces a todo el mundo? El profesor Evano y yo Llevamos tiempo escribiendo Nos desde hace tiempo Al ser un experto en psiquiatría Pensaba que podría ayudarme Con mis visiones En ese Pokémon extraño Reconozco que al principio Pensé que era Solo una de mis muchas miradoras Pero tus testimonios Y tu lucidez Me ha permitido averiguar Que existe un patrón En todo este asunto A ver que nos cuenta Tu Adri La madre de Adri De Ringer Parece que a ciertas personas Se está apareciendo El mismo Pokémon Con los mismos mensajes De todos los días El caso más grave Es la de mi madre Que llegó a sucumbir A la locura de vídeo A las visiones continuadas Y a su distorsión De la realidad Pero es la primera vez En la historia de nuestro mundo Que ocurre este suceso A ver A ver que nos cuenta Entend conmigo al laboratorio Ojo A ver quién hay Este nos dará algo Contraería de Pokémon La líder Peonia También es una gran entrenadora Creo que llegó a participar En la liga Pokémon Peonia es la líder Ok Una misión de investigación De interés mundial Sí Profesor Álamo Pim pam Ok Vale El profesor murió Hace una semana Debido a la edad Pero antes de morir Ojo Sí será una misión secundaria Lilywood A ver Eso será un Lilypoop Supongo ¿No? Queremos que sea una pista Para una última investigación Que está llegando a cabo Algo importante y revolucionario Intervistarte con personas Muy cercanas a ellos Tal vez de ellos Bla, bla, bla Encontrar a entrevistarse Son el señor Dutch Abogado del profesor Álamo Actualmente vive en Ciudad Solana Ni idea César Abeto Centro de Salud de Pueblo Orvallo Y Cenora Dordi Pueblo Bora Ok Vale Estas son misiones secundarias Que a mí Como siempre me gusta completar Ojo, Guinés Es Peonia Ah, vale Esta es la líder Apareces y te pasareces Cuando te da la gana ¿Ya te has cansado De trotar por el mundo? Os presento a Peonia Jefa de investigación Y líder de gimnasio De ciudad tempestad Y vosotros sois Los dos sujetos interesantes Del que me habló El profesor Supongo ¿Puedes decirnos algo Sobre nuestras misiones? Sí Me temo que sí Veréis Mis investigaciones En los últimos años Se han centrado En los mitos De los nativos de Zephira Y encontré algo Que se relacionaba demasiado Con lo que Eba no me ha estado contando Pero si nos importa Vemos a un sitio más privado Vale, ahí abajo Ah, no, vale Las escaleras Ok Vamos a las escaleras Porque aquí dentro ¿Qué hay? Soy muy cotilla Quiero saber qué hay ¿Tú eres más de Javascript O de PHP? Yo soy de todo Comprenderás Todo lo mismo Psíquico Vale, efectivamente La siguiente madalla Es psíquico Uf ¿Será la cazanforma Zephira? ¿Puede ser? No, yo creo que no Será O quizás sí ¿Hemos visto alguna forma Zephira de tipo psíquico? No me acuerdo, tío A ver Anda, mira Ojo, este es su prima, ¿no? O su hermana Encantado de conoceros Son gemelas ¿Soy gemelas, no? Hermanas gemelas ¿Y quién no? Ella es mi clon Me cloné a mí misma Para poder trabajar El doble de rápido ¿Se puede decir Que yo soy peonia 1.0 Y ella es peonia LOL La hice rubia natural Que siempre ha sido mi sueño Me parece que esto plantea Algunos dilemas éticos Yo también pensé lo mismo Cuando me enteré Que era llevar la cinta Demasiado lejos Y creedme Es mejor que no sepáis nunca En qué contexto me enteré Bueno, basta de chachar Ha llegado la hora De sacar la luz En nuestras investigaciones Si ha llegado el momento Que conozcáis La leyenda de Astrem El guardián ancestral Astrem ¿Con qué es el nombre Del Pokémon misterioso? Vale A ver Que nos cuentan En la historia Una tribu de nativos Se había ensentado En una próspera y fértil Tierra al lado del río El tiempo pensaba Con tranquilidad Hasta que uno de ellos Un joven guerrero Comenzó a tener sueños extraños Míralo Esto somos nosotros Míralo Ahí está El guerrero soñaba Una y otra vez Con una mar de estrellas Que no tenía bien Y frente a él Siempre el mismo Pokémon ¿Qué es lo que buscas de mí? Porque me atormentas En el único lugar En que la muerte No puede alcanzarme Se acerca un frío terrible Cruel como una mordedura Y a tu pueblo al sur Y asentados en otras tierras Si no lo hacéis No sobreviviréis Al próximo invierno El guerrero avisó a todos Y los propuso Trasladar la idea más al sur La mayoría lo tomaron por loco Pero algunos creyeron En sus palabras Y le siguieron Y al cabo de unos meses Todos congelados Llevo un invierno Especialmente frío De hecho estaba comprobado Científicamente que ese año Se produjo una hora de frío Muy intensa Los que se quedaron En la idea No sobrevivieron Hostia Los que siguieron al guerrero Pudieron asentarse en otra tierra Y continuar con sus vidas Pero también comenzaron A venerar al Pokémon Que habla en los sueños Que se llama Astrem En fin En un principio Esto parece el típico cuento Con moraleja Entre el servidor Y a los Pokémon Y su instinto Algo muy común En el folklore De los nativos Pero aquí una Interesante Resulta que hay muchas tribus Con mitos similares Que describen El mismo Pokémon En las mismas circunstancias Vale O sea que a nosotros Nos tiene que pasar Lo mismo A lo largo de nuestra historia Los Pokémon Se han convertido En una vida ordinaria Y una vida extraordinaria Cuando creemos Que ya lo sabemos Todo sobre el mundo Llegan ellos Y nos vuelven a sorprender Tiene razón Pero que podemos hacer ahora Subida a la torre astral Está cerca de aquí La descubrimos hace poco Creemos que se trata De un lugar de culto Para Astrem Ostras Vaya que conveniente Pues que no se hable más Ojo Vayamos a la torre astral Creo que estamos muy cerca De la verdad Oh no Vale, vale, vale Vale, vale Esto tiene pinta De ser como La típica misión Antes de ir A por la medallita Y vosotros Osotros os entran A las Pokémon Os necesitamos El Tinkalink ha entrado A la torre astral Hostia Es un gran número Y creo que su líder Va con ellos Se vienen Se nos han adelantado Tenemos que llegar A la barzolter Ostras Ya está llegando Un daez Espera El Tinkalink vuelve A causar problemas Quiero ayudaros Grande Mundanez ¿Estás seguro? Esto se va a volver Muy peligroso Por favor Dadme una oportunidad Me estoy esforzando mucho Para ser un gran entrenador Muy bien Pues no perdamos más tiempo Uuuu Salseíto Salseíto Pues nada chavales Espero que os haya molado Este episodio Si es así Le queréis que dejarais Un buen like Suscribiros si no estáis Compartid el video Un montón Y nos vemos Mañana Con el próximo episodio Chao chicos